Rainbow Dewitt, gracias por la dedicación ¿Qué dedicación, güey? Ah, la mía, gracias a ti, güey, por tus dineros Por pinche subidito de huevos Muy bien Oh, no Oh, my, fuck Pinches changos de mierda, güey Decídense Los odio, güey Pobrecis, ese güey se elevó Cuando lo maté, güey A ver, cabrón Trabaja, trabaja, esclavo Trabaja Gasto dinero en double tapas Yo también, gasta, gasta Ahí vienen, Roberto, ahí vienen Me maté Creo que los zombies se transforman en brujas Vamos, vamos, vamos Ay, güey, ay, güey Ay, güey Puto, el piqué, pobre No, soy puto, soy puto Roberto, soy puto Somos puto Yo también soy puto No, me jodas Dispara, dispara Estoy recargando Vienen atrás Oye, este Panzer Si te intimidaba, güey El Panzer aparecía en la nueve, ¿verdad? En la ocho ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ay, el Panzer! ¡Oh no! Mucho, para hacer la coca con leche ¡Ey! Sí, la coca con leche sí está bien curseada Se los paso La coca con leche sí está bien curseada Pero está rica Perdón, perdón Perdón por nacer Venga, Thundercorn Primera tirada Thundercorn Primera tirada Venga, venga, venga Venga, venga Venga Vamos, vamos Vamos ¡Frame! Thundercorn Segunda tirada Thundercorn Segunda tirada A huevo, huevo, huevo Thundercorn Terceira tirada Thundercorn Terceira tirada Ahí va Ahí estábamos la Thundercorn Thundercorn chiquita Ojo Che juego fácil Pinche juego fácil Sencillito, muchas gracias Leo Está bueno, meter unos vergasos con la bolsa de hielo Que es casi halévil A ver, unos pinches vergasos Es que no tengo para darle vergas Nomás lo puedo cuchar Todo se arregla Con unos buenos vergasos Ah, aquí me revivo Ok, watch Aquí hay un plan Aquí hay un plan Ah, he hecho juego mal hecho Eso sí estuvo troll, güey Eso sí estuvo troll, güey Subí de nivel y se buggeó la interfaz Y me aparece un puto error de interfaz Y me tiran Nah, güey Es que fácil sale esto Y sin armadura, papá Puro puño, puño limpio Vámonos Oye, oye El perro El, güey Oye Ahí está la Raygon Ya la vi, güey Dámela, por favor ¡A la verga! Sí me asusté Sí me asusté Sí me asusté Misma existencia Y saben quiénes son esos pendejos Los ingenieros en sistemas Y saben que soy yo Un ingeniero en sistemas Pero no hay raza A la que más odie Que a la mía, cabrón De verdad Son Son mamadores, güey Mamadores, güey ¿Cómo lo hiciste para programar eso? Uh, ¿le programas así? No, hombre, carnal Yo Con dos líneas de código Le programé a la NASA El sistema del cohete No, carnal Mira, yo tengo un compa En, en HP Y en Intel No, ese canal ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Me asustó ¡No mames! ¡Me atoré con esa madre, güey! ¡Nah! ¡Bichónse maldito! Todo iba muy bien, güey Por chata de la michoacana ¡Uh, vato! ¡Sí, güey! Y de fresa, papá ¡No, güey! Esa madre te reviva O sea, te mueres Te acercan una A la tumba Y te paras Y te la chingas Te vuelves a morir Pero sí te revive, güey Muy buena Muy buena esa madre La, no La M1 Si está mil, esa es mejor A ver, güerito No te muevas ¡Ah, güey! Tengo tiempo Tengo que superarme Para que no salgan de aquí La tuna es buena La tuna es muy buena Cuando le agarras la técnica A pelarla Como el pito Muy bueno Ya 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 Tengo que sobrevivir Tengo que sobrevivir Hasta que explote la tierra ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No tengo bala! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La tierra tiene que explotar! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Explota! ¡Explota! ¡Vamos! 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 Los lazaritos de algo Se son muy chidos Si te gustan los rufles Te llevas ban Confirmo, Foca Confirmo Y más los verdes, güey Creo que los azules Ya ni existen Ya nunca los he visto Pero, güey Los rufles verdes Ban ¿Cuál es el mejor Paquetaxo, chat? Pregunta seria Al que responda incorrectamente Ban Hay una respuesta incorrecta Que sé que varios van a decir Qué ganas de que... ¡Ah, huevo! Todos los que digan azul Baneadísimos Baneadísimos Todos los que digan azul ¡Wey! Eh, a pito A pito A pito sabe el paquetaxo azul A pito sabe, güey A pito A miren Pito A eso sabe el paquetaxo azul Lo mejor paquetaxo Es O el morado O el verde No hay de otra El verde es Es un poquito más hipster ¡No mames! ¿El amarillo qué, güey? El amarillo está emputeado Sí, sí es 0.30 Pero creo que tiene que ser Creo que tiene que ser Desde el teléfono Fijo A ver, a ver Espérenme, espérenme, espérenme Acá tengo uno Acá tengo uno, chat Pero está desconectado Déjenlo conecto, déjenlo conecto ¡Nombre, güey! Aquí vamos a ver la hora, cabrón ¡Woohoo! Déjenme encontrar nomás El pinche cable Que la neta Los fails son más memorables Que los logros La verdad, güey Los fails son más memorables Que los logros, güey Qué chingón feilear Por querer conectar Un pinche teléfono fijo Para llamar al 0.30 Que te llegan la hora exacta Les aseguro que soy El único En el perro mundo Que ha tenido un fail así El único, güey El único ser humano En el mundo Que ha tenido un fail así Y eso me hace más especial ¿Por qué? Porque hay más gente Con una ronda 100, güey Hay más gente No voy a ser el único No voy a ser el primero No, no, no Pero a cuánta gente Se le ha ido la Ha desconectado sus cables Por querer llamar Al 0.30 Nadie Yo Yo, solo yo ¡Nombre! Ok Primer fail ronda 50 Primer Y único Diciéndole que me felicitará Porque es mi cumpleaños Yo hice eso O sea, yo alguna vez Estuve en la posición De varios de ustedes Que me escriben De que güey Es el imperio de mi perrita Mándale una foto De tus pitos Esa clase de cosas Yo alguna vez Estuve en esa posición Claramente no cae Tanto esto Ahora entiendo Porque no contestaba Porque yo tampoco lo hago La verdad Puedes salir Metes esta Repites Repites Cuando te acabes Las caniquitas En la cajita Llega Diosito Y vuelve a poner Las caniquitas En la cajita Así Entonces Otra vez Se reinicia El ciclo Cuando te salen Dos power-ups Iguales Seguidos Es porque Hay Saqué esta caniquita Saqué esta de acá Saqué esta de acá Entonces digamos Que me salen Dos nooks seguidos Lo que ocurre Es Que en la cajita De caniquitas Ya nada más Hay una caniquita Y esa caniquita Es el nook Lo agarras Te sale El nook Porque es la última Caniquita de la caja Diosito llega Te vuelve a poner Todas las caniquitas Y la próxima Que sacas Vuelve a ser el nook Pero en esa caja Ya te acabaste El nook Así se repite Si entendieron O están Pendejos Oh no Oh fuck Oh god No es más rápido Ya sé que no Wey Chingado En efecto Composición En realidad No afecta La velocidad Composición Ya sé Ya sé Wey Ya sé Wey Sí wey Café y un libro Wey Ya sé Wey Es que el campo de edición Me hace más rápido Wey El campo de edición Me hace más rápido Wey Es que se ve bien Culero Así Wey Se ve pute Así Así estás Así Aquí tienes los ojillos Así Ahí estamos Ya es que era la caja Miren Era la caja Miren El glitch Miren el glitch O sea yo el chile decía Mira wey Yo No sé nada Pero te ofrezco Siempre estar ahí Para ti Y conseguía buenos equipos Black Opsona De aquí sale Del Black Ops 1 Hombre yo no juego mucho Pero me la sé La Thunder La Ray Gun La La Gally La RPK ¿La qué? Eh La Ray Gun La RPK La Thunder No 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 Pero armas especiales Ah especiales La La Thunder La Thunder Y ya De aquí sale La Ray Gun La Thunder La Ray Gun La RPK La RPK La Gally Entonces de aquí sale este mame Y pues hay 10 minutos más De mucho mame Por si lo quieren ver La Marciana No No A ver ¿Dónde estoy? Tengo que visualizarme Ahí está la lámpara Llego un poquito a la izquierda G O sea Esa G Si la tengo que medir La aviento Bajo la mirada G La aviento Derecha Salto Y ya Una vez que salte Es spam G Salto G Salto Venga Venga chat Venga chat Venga chat No puedo A ver Venga Va 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, mames! ¡No veo! ¡No veo! Ahí está. Ahí. ¿Te imaginas que viene alguien nuevo al canal y te ve con esa pinche máscara? Pues, ¿qué tiene, güey? Es lo mismo. Y sí está nerfeada, sí está. ¡No, no, 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 no! ¿Sí está bueno este codo? No, güey. ¡El vato! ¿No ves que estoy 92 rondas valiendo, verga? Sacrificando mi salud mental. ¿Y crees que no está buena esta madre, güey? ¡Es droga, güey! ¡Es droga! Te llevo un grasoso para que... ¡Uy, vato, sí jalo! ¡No, hombre, chat! ¡Si confían en mí, ya vi! ¡Miren! ¡69% confía en mí! ¿Y qué ronda sigue? ¡Ahí estamos! ¡Facilito! A ver, ahí va, eh. ¡1, 2, 3, 4! ¡Una venda para acá! ¡Otra para acá! ¡Otra para acá! ¡Tun, tun! ¡Y ahí estamos! ¡Y un tomahawk! ¡Ay, me equivoqué, ritual! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my fucking God! ¡Yo pago 50 megas y me llegan 5! ¡Chale! ¡Qué mal pedo! ¡No! ¡Exijan su internet, chat! ¡Yo, la neta! ¡Desde que estoy con Telmex Fiber Optica no he tenido ni un solo problema! ¡O sea! ¡El internet es buenísimo! ¡Me dan! ¡Yo pago 40 megas! ¡Por favor! ¡No, carnal! ¿Usas Windows todavía? ¡No, hombre, joder! ¡Yo me pasé a Linux! ¡No! ¡Akali Linux! ¡Uh! ¡Con pura consola! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡No necesito monitor! ¡Yo pura consola! ¡Wey! ¡Cállate, wey! ¡Ya, por favor! ¡Me cagan! ¡Me cagan! ¡De verdad! ¡Yo detestaba a mi universidad! ¡Por eso, wey! ¡No le hablaba a nadie! ¡Por eso, wey! ¡Un cague de huevos! ¿Qué piensas? Yo creo que no vale la pena comprar laptops gamers Y te lo digo porque fue algo que yo hice No vale la pena porque el tiempo de vida de una laptop Es muchísimo menor al de una PC Y lo que te van a decir todos los mamadores ¡Oh, wey! ¿Con ese varo te hubieras armado? ¡Hombre! ¡Un pinche reactor nuclear, carnal! ¿Cuál te costó? ¡Uy, no! Yo con eso me compré 7 casas Esos tenían los mamadores Yo te voy a decir Yo no creo que valga la pena Porque en tiempo útil Vas a ver, wey, estás jugando el segundo mejor cut Porque Black us 4 es el mejor ¡No, mames, brother! ¡Estás bien, wey! ¿Quién te hizo tanto daño a ti, o qué? Ya, así, ya viene el chat Equivocado, bien raro ¡Que sexo gratis, decían! A ver, 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 a ver Que padre, vamos a construir ¡No! Jerez, ¿vas a explicar o no? Ah, huevo Ojos azules y marcianos, papá Sencillito Sencillito Reprobaron todos por pendejos Ah, no, sacaron seis No, sí pasaron, pero sacaron seis No me acuerdo qué les dije Los voy a reprobar por pendejos Dame esta marciana para que vean Esta es la marciana 2 La marciana, papá Facilito Facilito Compa ese, güey, eh Gran compa Ese vato se quedó parado un buen rato, güey Como que ni se movió y se quedó todo bugueado Y tenía cara Tenía cara de actor de película coreana, güey Tengo también ganitas de recordar Lo aburrido que era, güey Bueno, las primeras partidas estaba chido Conseguir la turbina Y usar el Packer Punch de manera legal Era una puta joda, güey Muchas gracias, Denis, por tus bits Vamos a hacer el banco chat Se me olvidó que aquí Te morías de dos golpes, güey De la parte 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 de la